¡Muy buenas chavales! ¡Es Cranemelo! Y estamos en Rainbow Siege ¡Amigos! Hoy vamos a hacer los mejores spots para Fenrir en cada mapa de Rainbow Siege Así que sin más tiempo que perder, ¡vamos al lío! Amigos, como ya sabéis, actualmente tenemos cuatro Para empezar la cámara vamos a meter justamente en esta posición de aquí Y además pegada a la derecha, ¿para qué? Para que obviamente cuando alguien quiera entrar de la ventana podemos verlo perfectamente Cuando alguien vaya a entrar directamente desde Blancas, aquí lo escucharíamos ¿Vale? Además, como veis, desde aquí no nos verían como tal Tendremos toda la info sin tener ningún tipo de riesgo Y ahora sí que sí, ¡vamos con las trampas! Para empezar, esto puede variar mucho, pero bueno, vamos a hacer una defensa O sí, bueno, una defensa en cada mapa, en este caso vamos a hacer la planta superior Y esta la vamos a poner hacia arriba Vais a ver que, por ejemplo, si lo yo lo pongo aquí, tiene muchísimo alcance ¿Vale? Aquí no es necesario ponerlo, es más arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque como veis, teniéndolo muy arriba, aún así Desde aquí no podrían verlo y tendríamos mucho alcance Aquí lo activaríamos como tal, pero bueno, eso vamos para la siguiente Vale, vamos a poner una en Blancas ¿Vale? Estas carreras de Blanca La segunda para evitar este planteo O saber cuándo van a plantar Justamente, como veis, ahí en esa posición Vamos a cogerlo de nuevo para que vosotros veáis todo el alcance que tiene A ver, lo tenemos Vale, veis absolutamente todo este En el momento que la persona esta de aquí quiera entrar a plantar Se lo va a comer Que entre por aquí y se lo va a comer Y va a empezar, obviamente, a no ver Vale, ya tenemos dos colocadas Tanto en Blancas como para este Que es para la brecha Vale, ahora tenemos este que es el siguiente O podemos quedarlo justamente En esta posición ¿Vale? Para cuando la persona que esté aquí en ático El atacante baje Se lo coma ¿Vale? Y obviamente tenga que mirar hacia atrás Si mirar hacia atrás se pone al descubierto Porque le da toda la espalda del enemigo ¿Vale? Podemos meterle O aquí O directamente lo ponemos en esta posición ¿Vale? Justamente en estos barriles Para cuando ellos entren desde aquí Esto sobre todo en rangos altos ¿Vale? ¿Por qué? Porque los atacantes vienen directamente desde aquí Abren por acá Vienen por aquí Y ya empezarían a hacer esto Aquí tendrían que mirar atrás para hacerlo O si no, obviamente lo romperían desde la ventana ¿Vale? Es el lado negativo que tiene Igualmente Este vamos a ponerlo justamente En esta posición Como ya he dicho Me tira a la derecha Para cuando tienen granada Que las quieran tirar aquí Intentemos evitar todo lo posible Todo eso Pero bueno Aquí tenemos ya la tercera Y esta cuarta gente Como veis aquí nos falta algo ¿Vale? Tenemos prácticamente todos los puntos ¿Cómo decir? Los cubiertos ¿Vale? La ventana tenemos con la cámara Blancas tenemos con este Aquí tenemos el plante Y una de dos O podemos meter este En esta posición O lo metemos justamente aquí arriba ¿Vale? Si lo metemos aquí arriba No lo voy a tirar porque yo no puedo cogerlo Si lo metemos aquí arriba Cuando vengan desde aquí No lo van a ver Porque tienen esta cabeza de oso ¿Vale? Desde aquí más de lo mismo No pueden verlo Y en el momento que pasen aquí Eso les daría ¿Vale? Sería una de dos O lo metemos aquí arriba ¿Vale? Que lo tendríamos O sea tendríamos muchísima visión De absolutamente todo esto ¿Vale? O aquí arriba O directamente Si queremos jugar más agresivo Nosotros aquí ¿Vale? Es decir Si nosotros queremos jugar aquí Como tal agresivos Podemos venir por aquí Podemos meter aquí Un par de zambombazos Y justamente Ahí lo tenemos Si me deje meterlo A la derecha un poquito ¿Vale? Justamente desde aquí ¿Vale? En el momento que nosotros lo activemos Va a pillar a todos los que tengan por aquí ¿Vale? Justamente aprovecharemos ese momento Para que En el momento que se active Prefire a todo esto ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo activaría yo estos? Obviamente estos Yo lo tendría activado Vamos a hacerlo aquí ¿Vale? Si queréis jugarlo mucho más pasivo Lo he dicho Lo ponéis arriba Y listo ¿Vale? Si ponéis este aquí Y listo ¿Vale? Aleju Como veis Aquí va a poner cáncer La persona que viene por aquí Se come todo ¿Vale? Imaginaos que nosotros vamos a defender Bueno Desde donde defendamos ¿Vale? Este se va a poner en último lugar ¿Por qué? Porque al final Lo he dicho Este va a ser necesario Cuando se abra la brecha Si no se abre la brecha No es necesario ¿Vale? Se va a poner blancas Para tener controlado todo aquello Y se va a poner una de dos O... Este no La verdad este no Porque si nosotros no vamos a quedar aquí Bueno nos interesa tener activado este ¿Vale? Y ya vamos cambiándolo ¿Vale? Entre uno y otro Pero bueno gente Primer mapa listo Vamos al siguiente Siguiente mapa El deck club ¿Vale? Estamos justamente abajo del todo Vamos a ver las cuatro posiciones Para empezar La primera de ellas Vamos a meternos justamente aquí En la zona del dir En la zona del túnel Tierra Como quieras llamarlo Y va a ser justamente en esta posición ¿Para qué? Para que en el momento Que el enemigo vaya a entrar ¿Vale? Aquí Esto ya estaría sonando Saltando Humeando como tal ¿Vale? Obviamente ellos no lo van a poder ver Como veis Tienen que venir justamente hacia aquí Tienen que exponerse ¿Vale? Al final tenéis en cuenta Que los fendrix Si los ponéis de tal manera Que ellos para destruirlos Tengan que darse la vuelta Están increíbles ¿Vale? Porque así se quedan totalmente protegidos ¿Vale? Sería el primero Vamos a cubrir la zona de azules ¿Cómo? Este va a ser bastante sencillo Y va a ser justamente En esta posición de aquí ¿Vale? Como veis Para esta posición En el momento que ellos vayan a entrar Desde aquí ¿Vale? Se van a meter con todo esto Además esta posición Como estáis viendo Es bastante complicado de que te lo vean Porque lo tenemos justamente Como veis Desde aquí Tendríamos toda Toda la cobertura de la De la tubería Y etc Obviamente Esto aquí Se tendría que abrir rotación ¿Vale? Como de costumbre Aquí se podría abrir una línea de disparo Para que obviamente Ellos no estuvieran seguros y tal Por lo tanto En el momento que vayan a querer Entrar desde allí Porque tú estarías cubriendo esto O desde aquí mismamente Estarías cubriendo esto desde aquí ¿Vale? Esto saltaría Esta persona aquí Totalmente humede Perfecto Además desde la trampilla No lo ven Esta es la zona importante como tal Porque desde aquí Se podría cubrir ¿Vale? Toda esta posición Pero bueno Siguiente Vamos al tercero ¿Vale? Aquí hay Bueno esto ya Un poco gustos colores ¿Vale? ¿Qué es lo que quieres defender? Vamos a hacer varios ¿Vale gente? Una de dos Podemos meterlo justamente En esta posición de aquí ¿Vale? Si lo metemos en esta posición de aquí Lo he dicho Si lo metemos desde esta posición Vamos a hacer que Cuando alguien salte de la trampilla Vamos a ver si podemos Voy a ponerlo aquí Para que veáis el alcance ¿Vale? Como veis Si alguien salta de la trampilla Esto le daría por todos lados ¿Vale? En el momento que salte También te digo Desde aquí La persona que salte Todo esto va a estar controlado Que no lo queréis así Vamos a ver otra posición ¿Vale? Que no lo queréis así Puedes ponerlo también En esta posición de aquí ¿Vale? Justamente agachatitos Cuando ellos salten También te digo Si ellos saltan y vienen para acá Si que les daría Si vienen para acá No Pero bueno En el momento del salto Se van a saltar desde aquí Si que los va a activar Pero bueno Esto es un poco gustos colores ¿Vale? Al final como tú lo quieras Como quieras meter todo esto Igualmente Creo que el mejor para todo esto Es este de aquí abajo ¿Vale? Que ya hemos comentado También te lo metes Y listo ¿Vale? Y luego ya gente El último Una de dos O para principal O para la zona de motos ¿Vale? Es decir Para aquella posición Para principal Tan sencillo Como coger y meterlo En esta esquina de aquí Ahí lo tendríamos ¿Vale? Justamente en esta esquina ¿Por qué en esta esquina Y en esta de aquí? Porque si no Así lo harían ¿Vale? También te digo Este en el momento Que lo vean Tienen bastante seguridad Porque desde aquí Pueden romperlo ¿Vale? Tienes mucho cuidado Al final con todo esto Vienen desde aquí Y lo rompen ¿Vale? Pero bueno Orden para hacer todo esto A ver Para empezar El tema de la cámara ¿Dónde ponemos la cámara? Una cámara Vamos a meter Si o si En esta posición Bueno Esto es gustos colores ¿Vale? Yo lo pongo aquí Porque creo que es bastante interesante Vamos a meterlo justamente En esta posición de aquí Amigo Ahí lo tenemos Perfecto Desde aquí Veríamos tanto Bueno De hecho vamos a verlo Veríamos No vamos a verlo Veremos como veis Todo el tema escalera Todo esto Y también veríamos En aquella posición Un poquito por si vienen Desde la rotación Ahora bien Tema de activación Pues depende ¿Vale? Activas Pues obviamente La de azul por si acaso Y la de principal Por si acaso de primeras ¿Vale? Luego ya se puede ir cambiando La de principal Por la de la trampilla O por la de túnel Depende de como Temas asistidas y todo eso ¿Vale? Pero bueno Gente ya sabéis Si queréis más trucos O más spots Defender los otros personajes En diferentes mapas Ya sabéis Like arriba por supuesto ¿Vale? Que últimamente el canal Está en la shit Está en la caca Así que por favor Like arriba ¿Vale? Tercer mapa gente Estamos en el mapita De consulado Y en este caso A ver Tengo que decir Que no en todos los mapas Hay buenos spots ¿Vale? Muchos de ellos Como en este caso Van a ser spots muy sencillos Muy pues Pues normales ¿Vale? Así que bueno Vamos a proceder con todo esto ¿Vale? Si queremos meter uno aquí Más pegado a esta posición posible ¿Vale? Al final tened en cuenta Que le van a dar sí o sí ¿Vale? Lo metemos justamente En esta posición Para que cuando ellos Entren de aquí en Rappel ¿Vale? Pues obviamente Nada más saltar Se lo coman ¿Vale? Además lo primero que van a hacer Va a ser mirar hacia arriba Mirar hacia abajo ¿Vale? Pero bueno Van a entrar aquí en Rappel Le va a dar esto Se va a esconder aquí Para intentar verlo No lo va a ver Y se lo va a comer el teo nuevamente Este sería uno Si no directamente Lo ponemos en esta posición Lo metemos en esa esquina Y etc ¿Vale? Pero bueno Toda vida Perdón Que se ponen justamente Aquí de abajo ¿Vale? Este ya como vosotros lo queréis Se lo metéis justamente En esta posición Esto obviamente Para cuando ellos salten Se lo van a comer entero Lo malo que Si ellos vienen desde aquí Pues como veis Lo van a ver Pero bueno En el momento que Como lo hemos tirado justamente En esa posición Del maletín Lo hemos roto Y esos escombros Van a hacer que no se nos vea tanto Si ellos vienen por aquí Se lo van a comer igualmente ¿Vale? Que no os guste esta posición Y queréis una más defensiva Aún posible Directamente aquí arriba ¿Vale? Un poquito más arriba O sea no abajo del todo Porque si no Ellos pueden tirar una camada Y romperlo Lo disponemos justamente Aquí en esta posición Y para cuando ellos Quieran entrar por aquí Se van a comer sí o sí Ya tenemos aquí Dos puestos Primero Segundo ¿Qué es lo que quieres defender? ¿Quieres defender Cuando ellos vayan a querer plantar? ¿O quieres defender Cuando ellos vayan a querer Entrar aquí? ¿O quieres defender Las escaleras? Las escaleras son muy fáciles Necesitamente se tiran aquí En esta posición ¿Vale? Se tira aquí Y toda la persona que entre Por aquí abajo Se lo va a comer ¿Vale? Ahora que quieres meterte aquí Como tal Pues amigo Literalmente lo tienes que poner Arriba de derecha ¿Vale? Tienes que poner siempre Los Fenrir Esto ya como consejo general Tienes que poner los Fenrir De tal manera De que cuando ellos entren Tienen que darse la vuelta Para romperlo ¿Vale? Es decir Si yo entro Y tengo aquí el Fenrir ¿Vale? Obviamente voy a hacer así Directamente desde aquí Lo rompo Sin embargo Si yo entro Lo primero que tengo que hacer Es mirar hacia allá Y tengo que darme la vuelta Porque lo tengo aquí Pues lo he dicho Al final estoy mucho más expuesto ¿Vale? Porque yo entro para acá Me como el Fenrir Pasa un par de segundos Me toca darme la vuelta En este momento Nosotros ya estamos alertados Y deberíamos matarlo ¿Vale? Pero bueno Sería justamente aquí Arriba a la derecha ¿Vale? Lo más ha pegado posible En el suelo Obviamente esto está hecho Para que Como estoy diciendo ¿Vale? O sea Darte te va a dar igualmente Porque te va a dar A toda esta posición Y así evitamos que Obviamente lo rompan Con una granada de TC ¿Vale? Pero bueno Este sería el tercero Y gente Tenemos el cuarto ¿Dónde ponemos el cuarto? Pues o en la brecha O directamente aquí Hasta arriba O sea que no tiene mucho más ¿Vale? Directamente lo ponemos aquí arriba ¿Vale? Lo más arriba posible Como he dicho En este caso No tenemos sitios aquí Súper potentes La verdad Pero bueno Lo siento mucho En este aspecto Aquí si queréis Podemos romperlo ¿Vale? Para En caso de que queréis Evitar el plantel Lo podemos meter justamente En esta posición Y cuando ellos Vayan a querer entrar ¿Vale? Pues desde aquí Tenéis todo esto ¿Vale? Pero bueno Esto sería como queréis vosotros ¿Vale? Si queréis cubrir esta posición En lugar de la de la espiral Y tal Pues mejor ¿Vale? Pero bueno Gente No hay mucho más que ver por aquí ¿Vale? Mapita de banco ¿Cómo vas a defender La posición de abajo del todo? Si queremos defender La posición de garaje Una de dos O metemos aquí una trampa Justamente en este punto de aquí Vais a ver por qué Se pone justamente aquí ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Vale? Si lo queréis poner justamente aquí Vamos a dar a todas las personas Que estén directamente aquí ¿Vale? O sea En el momento que esto entre Vais a ver el rango que tiene esto Que es una locura La verdad Efectivamente cubre todo Si queréis cubrir esto con una trampa Que no queréis cubrir esto con una trampa Directamente ponemos aquí una cámara ¿Vale? Porque para eso tenemos la cámara Personalmente prefiero con Fenrir Mar las cámaras Como tal Antes del bloqueador ese ¿Vale? Y de aquí ya veremos como es Absolutamente todo Ahora incluso En lugar de ponerlo ahí arriba Lo podemos meter incluso Abajo ¿Vale? Lo más abajo posible Para que en el momento Que ellos empiecen a dronear Vamos a tener toda la info posible Además como ya he dicho Con esto podemos meter Una pen Para inhibir los drones Que vayan bien Pero bueno Podemos poner allí Una como tal Otra De normal es muy obvio Muy típico ¿Vale? Que estas de aquí Las suenan abrir Mi consejo Esto es un poco Es extraño ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacerlo esto del final Vamos a hacerlo del final Y luego explicaré un poquito todo Vale Si queremos hacer en la zona de servidores Que es justamente esta posición de aquí Vamos a poner justamente En esta posición Lo más pegado posible a la izquierda ¿Vale? Y obviamente aquí no pongáis alambre Ni nada Porque al momento que pongáis alambres Ellos no van a querer pegarle cuerpo a cuerpo Lo que van a querer literalmente es Tirarle una granada O un explosivo ¿Vale? Si le tiramos un explosivo Se rompe Como veis Este de aquí es bastante seguro Porque tiene que darle desde aquí De hecho desde aquí No sé si se podría dar Vale No hay pifos Vale ya hice yo Tiene que venir Se literalmente hasta aquí Y como veis No se llega ¿Vale? Justamente aquí podrían darle Y mirad como estoy dispuesto ¿Vale? Me ven prácticamente de todos lados Si vamos a quedarnos aquí Lo podemos hacer de una manera Gente Si nos vamos a quedar aquí Podemos meter justamente esta Ahí la tenemos Vale Podemos meter justamente este En esta posición Para que cuando ellos vengan aquí ¿Vale? Ellos como veis No vean absolutamente nada ¿Vale? No se ve nada en esta posición Y cuando ellos vayan a querer matarnos Porque vamos a estar aquí defendiendo Esto se activen y nos pegue ¿Vale? O sea Pega al atacante ¿Vale? Este es bastante bueno como tal Por esto Una vez que ellos sepan que esto está aquí Pues obviamente ¿Dónde es? Porque van a hacer así Psss Voy a casi ahora Voy a decir ¿Esto dónde está? Van a ponerse a buscar Van a avisar tanto a esto A esto de aquí A esto Van a intentar tal Y bueno Van a perder este un tiempo Con ese Fenris ¿Vale? Esto si estamos solo aquí Defendiendo perfectamente Vale Ya hemos puesto dos como tal Podemos poner otro Que es el que he comentado antes Gente Justamente en esta posición Para que cuando ellos salten de la trampilla Porque es algo que va a ocurrir ¿Vale? Literalmente salten Y salten a ciegas ¿Vale? Además nosotros Deberíamos tener la posición de graje Controlada Ya sea con esto Y desde aquí Vamos a abrir esto bien Para que lo veamos perfectamente ¿Vale? Y desde aquí Como estáis viendo Estoy que me pierdo Vale Y desde aquí Para ser claro Como está en gris No lo veo Desde esa posición Nosotros vamos a ver Cuando ellos abran esta brecha ¿Vale? Voy a ponerla así Para que sea mejor Porque exactamente Me estaba confundiendo Y no veía nada Ahí lo tenemos ¿Vale? Desde esta posición de graje Vamos a ver absolutamente todo esto ¿Vale? Así la persona que venga O que salte Desde la zona de la trampilla Va a estar humeada con esto ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo nos cubrimos nosotros la espalda? Esto es una Es un poco pena ¿Vale? Pero bueno La única manera que he encontrado Como tal de defender esto Es desde aquí ¿Vale? Justamente en esta posición Ahí oculta ¿Vale? La verdad la gente no suele No suele ver allí como tal Sino que suele ir picando En esta posición Aquí va a ir perfecto En el momento que nosotros Lleguemos a esta posición Esto nos va a dar ¿Vale? En el momento que esto nos dé Nuestro compañero Debería empezar ya A disparar desde aquí ¿Vale? Ya que esta posición Es justamente para esto ¿Vale? En esta posición de aquí Esto se suele reforzar Esta pared de aquí Justamente quedaría en este ángulo ¿Vale? En el momento que aquello suene Directamente Primer de aquí Estos serían los cuatro Que hemos puesto en esta posición ¿Vale? Muy defensivos prácticamente todos Y bueno Sí, muy defensivos ¿Vale? Así que vamos al siguiente mapita Y por supuesto Like arriba para más vídeos Como esto Y más spots como este De Fendrix ¿Vale? ¡Vamos a canal! Amigos Vamos a empezar por Lo más alejado posible ¿Vale? En este caso La zona de puente Si queremos defender esta posición Es tan sencillo como Literalmente ponerlo en esta En esta de aquí ¿Vale? O sea, así de sencillo Pero bueno Si queremos defender esto Lo ponemos aquí Vale Pero bueno Pueden venir por escaleras también Ahora vamos a ponerlo todo Lo más defensivo posible Vamos a ponerlo justamente En esta posición de acá ¿Vale? Para que cuando el enemigo Quiere llegar a esta posición Este ya puseando Aquí Que es la zona de peligro Ellos ya estén siendo humeados Y sin visión ¿Vale? Al final todos estos spots Es justamente para todo eso ¿Vale? Tendremos uno por aquí El siguiente Vamos a meterlo justamente En esta posición Este va a ser Obviamente Para cuando ellos quieran plantar Aquí no se puede plantar Lo que tienen que hacer Es venirse de primeras aquí Vamos a ponerlo justamente Encima de esto ¿Vale? Para que cuando ellos Vayan a querer plantar Por ejemplo aquí La posición más típica Les esté dando Que si quieren venir justamente Por aquí Esto les va a dar En el momento que estén aquí Pasando Pero bueno Aquí lo importante es Que cuando ellos vayan a pasar De esta línea Aquí ¿Vale? Tienen todo eso Desprotegido ¿Vale? Ya que van a estar Totalmente ciegos Pero bueno Aquí tenemos el segundo Y los otros dos Literalmente van a escaleras ¿Por qué? Porque al final Es muy sencillo todo esto ¿Vale? No hay más razón De ser defender En este aspecto En este mapa Que literalmente Que se pongan las escaleras Si le ponen aquí Lo pueden romper Desde aquí abajo Vale gente Porque lo van a ver como tal Y si lo ponen allí Más de lo mismo Ahora ¿Dónde lo ponéis? Donde os dé la gana ¿Vale? Si lo queréis poner un poco más arriba Así nos lo ven Perfecto ¿Vale? Como veis Lo van a ver Pero menos Pero bueno Al final tienes que tener Algo aquí Que controle todo esto ¿Vale? Si lo ponéis en esa posición Van a ver absolutamente Como veis Se van a comer todo Lo malo Que como veis Siempre he dicho Que pongáis el Fenrir Justamente en la posición inversa Donde tienen que mirar ¿Vale? Si nosotros Vamos a estar aquí picando Esto no puede estar aquí Tendría que estar aquí ¿Vale? Así que bueno De hecho si lo ponéis aquí Que es en esta posición Al final cada cosa Tiene su contra ¿Vale? Yo ponlo aquí en esta posición Si lo ponen aquí Al final Sin que lleguen a subir Lo pueden romper ¿Vale? Lo bueno que de aquí Que es donde suelen venir Se van a comer ambos ¿Vale? Pero bueno Se aconseja que pongáis Este sí o sí O sea Este en lugar de este Y luego ya el otro En escaleras verdes Si en roja Después una cámara Esta por ejemplo La ponéis en esta posición El lado al que ellos están picando Si ponéis este aquí Y en roja ponéis una cámara Esta la voy a poner En esta esquina ¿Vale? Para que Una de dos Que cual de las dos Quería defender De normal Lo más normal Vamos a ponerlo así Es que entren por esta ¿Vale? Porque es la más segura Entre muchas comillas ¿Vale? Así que lo que vais a hacer Directamente En lugar de ponerla aquí Lo voy a poner un poquito más A la derecha ¿Vale? Lo ponéis un poquito más acá Porque si no os lo vendo En esta ventana Aunque lo he dicho Es raro que una persona También tengo en rango alto ¿Vale? Es raro que una persona Se vaya a poner a piquear ¿Vale? Normal está cogiendo este ángulo Para que tenga mucho más cobertura ¿Vale? Pero bueno Igualmente lo vais a poner En esta posición ¿Vale? Justamente en este lateral de aquí Y la cámara Como he dicho Si no queréis meter esta aquí Aquí vais a meter una cámara ¿Vale? Esta cámara va a controlar Tanto la subida Como la bajada ¿Vale? Es decir Vais a poder ver tanto esto Como la persona que venga Desde aquí Así de sencillo ¿Que no queréis poner aquí la cámara? Pues al final Vais a tener que ponerla En un sitio tan Bueno Tan 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 raro Tan absurdo Como ¿Vale? Un poquito más en esta posición Vais a ver a la persona Que entra desde la Desde la puerta De la brecha como tal Pero bueno Mapa de Chanlet El primero de ellos Va a ser justamente En esta posición de aquí ¿Vale? Para que Para que cuando ellos Entren a plantar Como veis Se va a ver todo esto ¿Vale? En el momento que ellos Empiecen a entrar a plantar aquí Esto se va a activar ¿Vale? No podemos ponerlo Al otro lado Porque al final Pues lo de hecho No se puede ¿Vale? Si le ponemos aquí Al final vamos a tener Poco rango Y este suelo Se suele romper Por lo que Lo de hecho más recomendable Vais en esta posición Para evitar que se pongan En el que plantar Porque es el sitio más seguro Esto atraviesa gente Pero No siempre atraviesa La verdad Es decir No se ve muy bien Como funciona Porque hay veces Que sí que atraviesa Y otras veces que no La verdad Ve a ver Si que ahí sí que atraviesa Pero si yo por ejemplo Tiro un disparo hacia allí Vale Y sí que atraviesa Y aquí arriba Es que es rarísimo La verdad O sea Hay partes que sí que atraviesa Otras que no Las víctimas es muy raro Pero bueno Vamos a poner una en esta posición La siguiente va a ser Para azules Vamos a meter justamente Esta Aquí arriba Vale No hay otra Aquí pegada Vale Para que ellos En el momento Que estén aquí Bajando Se lo coman Vale Llegamos ya dos Por cierto En principal se podría poner algo Que sea útil No Vale Porque no te sirve en ningún lado Si lo pones ahí arriba Te va a servir Pero lo van a ver enseguida Y ahí arriba no llega Vale Ahí arriba no te va a llegar nunca Vale Aquí hay diferentes posibilidades Una es Romper Esto de aquí Vale Es decir Lo podéis romper todo si queréis Si no solamente romper El cristal como tal Lo voy a poner justamente Debajo Vale Para que la persona Que venga desde esta Desde esta posición de aquí Se ponga a querer plantar Tanto aquí como aquí Y ya esté siendo Gaseada o humeada Como queréis verlo Vale Esta va a ser la tercera Y otra sería en esta posición Vale Como aquí no se puede meter Vale Es una pena Pero diría que no se puede meter Por aquí Gracias A ver si me deja aquí No No me va a dejar ¿Ves? No Tendría que ser recto Porque se pone de lateral No me va a dejar Vale Como no me va a dejar Lo vamos a poner directamente En esta posición Vale Poniéndola ahí Literalmente vamos a hacer Que la persona que entre Desde la puerta Pues la tengamos vista Vale ¿Por qué en la esquina? Porque así también cubrimos A la persona que venga Desde la trampilla Vale Cuando salte Lo tenemos en ángulo Y gente Así de sencillo Pasamos al siguiente Mapita de café Amigos La primera vez Ya vamos a meterla Justamente en esta posición Vamos a romper Estos maderos De fuera ¿Vale? Al igual que estos Y vamos a poner Esta trampa Justamente aquí Esto la verdad es que Me lo acabo de inventar ahora Por ver un poquito todo ¿Vale? Esto va a llegar Tanto a las personas Que vayan entrando Desde aquí ¿Vale? Que esto es súper importante A las personas Que vayan entrando desde aquí Para que queden ciegas Justamente Y exponerse a todo aquello Como a las que Desde aquí No le va a dar En el momento que salten Sí No se rompe la pared de fuera Para que no te den Desde la ventana La siguiente Vamos a ponerla Una de dos O la metemos En esta posición de aquí ¿Vale? Si la metemos en esta posición Como veis Llega en todo el salto Y además llega en esta posición Para el plant de default O rompemos esto de aquí Para ser que aquí Como habéis visto Me he quedado sin escopeta ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo en cuenta Si hay alguien Incluso un orix Lo puede meter en esta posición ¿Vale? Aquí también llega A todo el salto Y además llega a todo esto ¿Vale? Para que cuando venga por aquí Pues le afecte Lo malo Que si se agacha y dispara Lo tiene aquí ¿Vale? Es lo peor como tal Pero bueno También te digo Que abriendo también esto Si lo abrís Pues vuestros compañeros También tienen ya Un sitio por el que poder Evitar que plante también Si no lo vais a poner aquí arriba Lo ponéis ahí ¿Vale? De hecho yo prefiero ir arriba Porque es más seguro Igualmente esto Aconsejable que siempre se rompa ¿Vale? Hemos puesto una Dos Vamos a ir a por la tercera Y se me ha quitado la cuarta Vale ya se me ha quitado la cuarta No recordaba Vale Tercera es para cubrir la escalera De blancas Justamente es en esta posición de aquí ¿Vale? Lo más Ahí está perfecto Me parece Ahí está perfecto ¿Vale? Para que desde aquí Como estoy viendo No se vea absolutamente nada ¿Vale? Es decir ellos no ven absolutamente nada Y cuando ellos estén subiendo Y tengan que bajar Diciendo ¡Ay Dios mío! Se ponen aquí a ver Pues ya estaréis vosotros aquí cerca Para ir rompiendo ¿Vale? Pero bueno ahí sería la tercera Y la otra Como he encontrado así Una cuarta posición Muy interesante Porque prácticamente Las zonas más importantes Están todas ya cubiertas Literalmente aquí ¿Vale? Aquí se abre una rotación Lástima que no he hecho la rotación Pero bueno aquí se hace una rotación de normal Y los enemigos entran por aquí ¿Vale? Pues literalmente tú esto lo pones aquí arriba ¿Vale? Y para cuando ellos vayan a saltar por aquí ¿Vale? Literalmente se lo coman todo ¿Vale? Y así tengáis vosotros más ventaja todavía Mapita de frontera Como estáis viendo Estamos en la zona de cajeros y baños Vamos a poner la primera de ellas He intentado gente cogerla Pero no me ha dejado ¿Vale? Pero bueno En la primera ya vamos a ponerla Justo en esta posición Ya que obviamente antes de hacer nada Pues pruebo dónde van a ir todas Y cada una de ellas La primera es esta aquí arriba Lo más arriba posible Para que cuando la persona Desde la ventana Tire alguna granada Algún explosivo en esta posición Pues no le sea tan fácil romper eso ¿Vale? Pero bueno Esto justamente aquí ¿Vale? Esto no hace falta clavar y tanto Simplemente nada Prueba mía Esta en esta posición Otra vamos a poner justamente Aquí arriba ¿Vale? Para que cuando la persona Desde la ventana Ya sea una u otra Vayan a entrar Se coman si o si Esta cegación como tal Aquí vas a romper Este cubo que hay Como acabamos de ver Por aquí lo vamos a poner Abajo del todo ¿Vale? Lo más pegado a la izquierda posible Justamente en este ángulo ¿Para qué? Para que cuando nosotros Como estáis viendo Estamos entrando Perdón Nosotros no los atacantes Estamos entrando desde aquí ¿Vale? Vayan a entrar Aquí le meta todo el gas Cuando lleguen a esta posición Porque aquí van a ir corriendo Están totalmente inhibidos ¿Vale? Es decir No puedan ver absolutamente nada O si van por la izquierda Va a hacer lo mismo ¿Vale? Además tendrían que darse la vuelta Para romperlo ¿Vale? Tendríamos una, dos, tres Y como veis me sobra una Gente Realmente no he encontrado Una posición donde ponerlo Me refiero Si además estás jugando Con la posición de taller Es decir Esto lo vamos a tener abierto Esta posición de aquí ¿Vale? Si esto lo vamos a tener abierto Podemos ponerlo Mira Bueno si eso lo vamos a tener abierto Significa que aquí hay una rotación Significa que Aquí vamos a meter por cojones Si o si Una trampa ¿Vale? Porque vamos a necesitar Que esto esté cubierto Y esa trampa Vamos a ponerla justamente Debajo de esta escalera La ponemos debajo de esta escalera ¿Vale? Para que cuando alguien entre Desde esta posición Se lo coma Aunque bueno Si lo queréis mucho más defensiva Directamente aquí Esquina izquierda Y cuando el tío está entrando Perfecto ¿Vale? Pero tened en cuenta Que nosotros vamos a estar así Defendiendo ¿Vale? Lo mismo estamos despistados Viene el tío este de aquí Y nos mata Es que también depende ¿Vale? O sea Si vais a defender Esta posición que es bastante normal Una de dos O ponéis esta trampa Aquí arriba de izquierda Para cuando alguien rompa la trampilla Y caiga Pues también se active Para cuando alguien pase por la puerta Más de lo mismo Etc ¿Vale? Nosotros estemos por aquí Aquí si queréis ponéis alguna Es decir Podéis poner incluso aquí gente Una cámara ¿Vale? Justamente aquí en esta posición Para ver tanto el pasillo Como la zona de aduanas ¿Vale? Es decir Tanto el pasillo Como la zona de aduanas ¿Vale? Incluso escúchalo Que tenemos aquí atrás ¿Vale? En caso de que no queráis poner la trampa aquí Lo dicho Ponemos esta En esta posición De aquí arriba ¿Vale? Justamente aquí Para que de la trampilla En caso de que alguien se caiga Como en esta posición Esto Si lo tiráis un poco más arriba Lo tiráis muy cerca Pues está algo más lejos Si lo tiráis Justamente en aquella esquina Mejor Así no lo ven desde ahí arriba ¿Vale? Y igualmente puede ir dando todo esto Pero bueno Gente Así de sencillo es este mapa No he encontrado más útiles Simplemente Por desgracia Obviamente Son típicas de Entran, las ven, las rompen Pero Así no vamos a alertar nosotros Y tenemos que ser rápidos De interactuar con ellas Y aprovecharnos de eso ¿Vale? Y mi gente Vamos a quedar por aquí Este vídeo de Spot O mejor ese spot Con Fenrir En cada mapa Porque al final Si no se va a hacer muy largo Si queréis que haga una segunda parte Con los mapas que faltan De Rainbow Siege Con Fenrir Ya sabéis Like arriba Si podemos llegar a ese reto De mil, mil y algo de likes Yo estaría encantado La verdad Podríamos hacer uno La verdad Así que Si os gusta O si os ha gustado Estos spots Ya sabéis Like arriba Porque aún quedan Unos 7 u 8 mapas más ¡Qué barbaridad! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo